Muy buenas a todos, estamos acá en un nuevo video para el canal, esta vez les voy a traer una guía de cómo completar todas las misiones del pase de batalla de la semana 2 de esta nueva temporada 6 Y bueno, la verdad, esta semana viene un poco fácil con respecto a la semana anterior Y bueno, les voy a estar contando qué misiones hay que hacer y cómo hacerlas La verdad, algunas son más que obvias, pero bueno, se las voy a estar contando Bueno, empezamos por abajo, por la del pase de batalla, tenemos fase 1, infligir daño a enemigos con fusiles de caza Me imagino que las otras fases serán de infligir daño con otro tipo de armas, como claramente indica Bueno, después, eliminación con subfusiles, ya saben que una forma fácil para asegurar la kill es jugando en squad Cuando lo dejas abatido al enemigo con cualquier arma, después lo rematas con un subfusil y te va a contar Así que pueden hacer eso, para conseguirlo más fácil, como un tip les doy Después dice, infrige daño a tus oponentes con pistola, lo mismo Tienes que insolvamente infrigir daño, dispararle y sacarle vida con la pistola, no hace falta matarlo Así que esta semana se va a especializar en armas No se va a especializar en como la otra que era bastante complicada Que era buscar suministro, buscar llamas y esas cosas Esta va a ser mucho más fácil Bueno, son los daños con pistolas Eventualmente la van a conseguir jugando partidas Bueno, después tenemos, eliminar a un enemigo de menos de 50 metros 50 metros es poquito, así que seguramente no les va a costar mucho No les pide matar a alguien con un sniper de 200 metros Así que seguramente es fácil de conseguir No se cuantos son exactamente 50 metros, pero es una distancia corta Después tenemos, fase 1, infringe daño a tus enemigos con fusiles de asalto estándar Lo mismo que el desafío de abajo, seguramente cuando hagamos esto de matar con fusiles de asalto Nos va a pedir de hacerlo con otra arma Con escopetas, con lanzacohetes, que se yo Bueno, después tenemos Usa una piedra sombra en partidas distintas Ahora les voy a estar mostrando donde se ubican las piedras sombras Pero bueno, este desafío se puede hacer junto con el de arriba Que es el último, que es visita a todas las zonas corruptas Bueno, ya saben, son las zonas de los cubos Donde pasa el cubo Donde está Violeta Bueno, en esas zonas están las piedras sombrías Así que nada, voy a buscar una parte A Y les voy a mostrar donde se encuentran Bueno, y acá están las 7 zonas Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Acá es donde está la isla ahora Y bueno, lo que tenemos que hacer es dirigirnos hacia una Por ejemplo, esta, las zonas estas Violetas Que la verdad se notan bastante Nos dirigimos a la zona o intentamos dirigirnos Y bueno, en estas zonas van a estar las piedras estas Las piedras sombrías Con las cuales te mueves rápido y te volves como un fantasma Así que nada, tienen que agarrar 3 diferentes En 3 partidas diferentes Es medio obvio lo que dije, pero bueno Ya se entiende Y hay un montón Todo eso Violeta es la... Es la piedra Solo se puede agarrar una Fíjense, ahí me contó el de visitar Y ahí está Y eso, y con eso terminarían toda la semana La verdad, una semana Que requiere el tema de las armas Piden mucho el tema de las armas Así que nada, espero que les haya servido Espero que les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Y... Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!